De pronto Jack sintió que una ola de aire frío pasaba junto a él. Creo que está moviéndose, dijo Annie. Así es, dijo Teddy. Miren el espejo. Un dedo invisible había empezado a escribir algo sobre la gruesa capa de polvo del espejo. De pronto sobre el vidrio aparecieron seis palabras. Han robado el diamante del destino. No puedo creerlo, exclamó Teddy. Este debe ser el castillo secreto que esconde el diamante del destino. ¿De qué hablas? Preguntó Jack. De un diamante mágico que pertenece a Merlín. Explicó Teddy. Estaba adherido al mango de la espada que el rey Arturo arrancó de la piedra hace muchos años. Ah, yo conozco esa historia. Así fue como Arturo se convirtió en rey. Seguro que Merlín se refería a esto cuando dijo que el futuro de Camelot dependía de nosotros. Después de que Arturo se convirtió en rey, Merlín le dio el diamante a una familia de la nobleza de Camelot. El nombre de la familia fue mantenido en secreto. Si la familia cuidaba del diamante, la suerte estaría siempre presente. Pero si fallaba, la vida de sus integrantes se desvanecería. Entonces la familia dejó que robaran el diamante. Y ahora todos se han convertido en fantasmas. ¿Cuál habrá sido el escondite del diamante? Preguntó Jack. Chicos, miren. Dijo Annie señalando la pared cercana al espejo. De la pared de piedra, alguien había quitado un tapiz, largo y pesado. Y en su lugar, hay una puerta que se está abriendo. ¡Oh! El fantasma de la niña está mostrándonos el escondite del diamante. ¡Suscríbete al canal!